If you get to hear me now If you get to hear me now Bueno, ya va a iniciar el tercer tiempo Emerson vs. Ronnie Buena bola Parecía mala Le recordamos Ronnie va con California La Barraca Emerson juega con Anthony Y el servidor más conocido como Chepa Y el servidor más conocido como Chepa Y el servidor más conocido como Chepa Reñido el partido Reñido Partido jugado aquí en la provincia de Santa Elena Cantona Libertad Cancha a los chicos del parque Salvan Puntos para Santa Elena, 1 por 0. 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 de Emerson y calipón bate 2 recibe 5 a la ola balte de julio más conocido como la barraca eso que le decía a Núñez dice que bate 6 recibe 2 y y ¡Gracias! 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 ¡Punto! ¡Tres! ¡Gracias! ¡Seis! ¡Santa Elena! ¡Suscríbete! 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 siete, recibe tres. Ocho. Ocho, señores, se acerca. Ocho a tres. Se acerca la victoria Santa Elena. Minuto, señores. Minuto, 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 minuto. Pasada la bola. Pasada la bola. Pasada la bola. Bate cuatro, recibe nueve. Cinco, nueve. Cinco, guayas. Nueve, Santa Elena. Punto seis. Se aporta la diferencia. Cuayas seis, Santa Elena, nueve. Bate seis, recibe nueve. Siete a nueve se acerca. Siete a nueve. Se aporta la diferencia. Bate siete, recibe nueve. Se aporta la diferencia. Se aporta la diferencia. Tiene, seis, cinco. Veinte, ocho. 8-9 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 9-9 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 10-9 9-9 10-9 10-9